Leve, neta que te extraño Leve, aquí ando por si te atreves La vida es breve Y yo ya viví de más que maldad Si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar como siempre, baby Neta que yo si te quiero Trato y no puedo No ser mujeriego Y como quisiera cambiarlo Pa' poder despertar a tu lado Claro que la quiero a mi lado Pero se encabrona por cosas del pasado No como cambiarlo, ese ya está escrito Dicen que pa' lo dado no lo quita ni Diosito No sé cómo te explico, puedo pedir perdón Pero no borrar mi acción Tú sabías que era un cabrón No tengo solución desde que no te tengo Aunque me miras riendo Por eso voy y vengo Pero no hay con otra Nomás pienso en tu boca Besándome en la cama En el estudio y en la troca No soy vieja loca Ni sé cómo lo hiciste Perdí lo que perdiste Pa' ni el amor no existe Otro te desviste Como yo lo has desvisto Te mandé un mensaje Y me dejaste sem visto Ni pa' que le insisto Si ya está decidida Sacarme de su vida Como yo nadie te cuida No creo que te cuiden Como yo lo hice Escribí la rola pa' que veas cuánto te quise Bebé Neta que te quise un leve Te quise como se debe Y no fue breve Aún no te puedo olvidar Que más da Si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar como siempre Oye, pa' los que tiran por dos pesos Pa' todos esos Que querían al donce de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña Pregúntale al morrito Pregúntale hasta al que no le gustaba el rap Insisto, es más Pregúntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero fiero perro de esta tierra Se can el perro de todas esas perras Y del otro que pita porque es miembro de la banda Pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda Hello Kung Fu Panda Te saluda Scooby Doo El que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew So you know how we do Ten tu plata carnalito Acá eso vale gaberle perrieres de morrito Y claro, todos en su rancho son gallos Pero gallo que veis se les para en su tierra Y aparte les canta resulta más gallo Calma guacamayo, yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente Bocón, todos conocemos gente A ti te conocemos y tú no eres delincuente Siente armar, entonces vengame a buscar Porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisiera conocerte Y yo ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez coriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez coriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Me declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación, no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela te le vira esa traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas loca por lo que te toca Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia Lo Pablo, bro, no canto de cuando jalo Pero todos somos malos, che viejillo caga palo Sodoma y Gomorra, mejores que corra Pelón o con gorra, no hay quien me pase el peine Hey bro, jale porra, con calma cotorra Pregunte a su morra de quién es groupie hater Hey Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando una más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez coriste con suerte De la muerte a la puerta, me llama más Y es que es así, ajá, todas mueren por mí Y es que es así, ajá, todas mueren por ti Hasta tú, perra, y es que es así, ajá, todas mueren por mí Y es que es así, ajá, todas mueren por ti Hímenes destrozados convertidos en abismo Sin ser cari lindo en la cama causo sismos Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen mis condones No te asombres, esto es real, no es ninguna fantasía Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para acogerte Tengo frío el corazón, pero la verga caliente Y es que es así, ajá, todas mueren por mí Y es que es así, ajá, todas mueren por ti Yo lo sé, mami Y es que es así, ajá, todas mueren por mí Y es que es así, ajá, todas mueren por ti Mojarán las tangas con solo verme a los ojos Y es que las vuelvo locas como la miel a los osos Soy el trozo de lujuria, venenoso soy la furia De esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias En la gloria está el placer y el placer está en tu piel Tú pagas los condones, la champaña y el hotel Y verás que voy a hacer que te sientas en el cielo Mami, tengo fama de para eso ser muy buena Y es que es así, ajá, todas mueren por mí Y es que es así, ajá, todas mueren por ti Hasta tú, perra Y es que es así, ajá, todas mueren por mí Y es que es así, ajá, todas mueren por ti Me arrojarán brasiers después de cada concierto Y yo las haré gritar hasta dejarlas sin aliento En el sexo soy maestro y controlando el micrófono Les advierto que soy diestro y que también soy un cabrón Luego voy a caminar directo al camerino Su destino si son bellas es estar ahí conmigo Les diré a mis amigos que se salgan enseguida Después de unas bebidas beberán de mi saliva Ya imaginan lo que viene, claro, no hay reflexión Porque saben que en la cama nadie nadie es como yo Cinco de chéve Y desmadre Tanto vida enrique la fiesta no se acabe Cinco de chéve Y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare Cinco de chéve Y desmadre Tanto vida enrique la fiesta no se acabe Cinco de chéve Y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Ese culero que le pare La fiesta está con madre Vendas que un güey me dispare Pero una chela es bien el odias Si arriman las morritas yo les cuento mis historias Y luego bailan suavecito Se mueven sexy con el gordito Con el de la garganta de oro O el que toma su whisky pitado y su malboro Fumando a viento el humo por el aire Así empieza la noche, así que caile Esta es mi cosa y no hay pedo Los vecinos no me ponen el dedo Porque les gusta ver las morritas Cuando se ponen mil locueltas bien peditas Cuando se fueran y se quitan sus ropitos Se agarran a besotes y se tocan sus colitas Chingo de cheve y desmadre Cuando viene terrible la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare Chingo de cheve y desmadre Cuando viene terrible la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Y ya no está la madre, ni no me importa, bien necio y nadie me soporta Ando bien que haga palos y bien tirar rollo, por las tequilas y porque salí del hoyo Bien contentote, con toda la banda, agarrando el pedote como Diosito manda Súbele machete, pa' la bocina, pa' que esa loca le retumbe la vagina Le gusta sentarse arriba de mi bafle, se le moja el rufle, se le tosta el waffle Y ay mamita, yo sé que sí, te gusta el desmadre que arma este MC Ay que chingo de cheve, pero no desde a free, pa' cheve guad mamey con tu boca pa' mi Fiesta loca, sabes que sí, el tiempo que quieras te quedas aquí Chingo de cheve y desmadre, el dobi en Terry que la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre, no pare, no pare, no pare, no pare Chingo de cheve y desmadre, el dobi en Terry que la fiesta no se acabe Chingo de cheve y desmadre, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Pues si te buscas me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con mi coste topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles lo siempre ¿Me comprendes, Méndez? No sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Recumpídame a los ojos, verás lo que soy 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 Seguro del hijo, te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos y locos, son muchos a poco Saluda al lodo, consérvalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarme por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea Y ruedas, te aplico Me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes Me comprendes, yo soy el control Me compítame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes Yo soy el control Ella se fue, aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé Hoy me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé ¿Por qué? Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas son de dolor No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería se fue por culpa mía Ahora extraño su simple compañía Y las cosas hermosas que ella me decía Sin embargo yo no correspondía Sabiendo que sufría me da melancolía Ciego estaba, muy mal que la trataba Y por mucho tiempo con otra la engañaba No me importaba su cariño, su amor Y ahora por ella yo muero de dolor Se secó la flor porque nunca la arreglé Lentamente fue muriendo y nunca lo noté Espero mis lágrimas algún día la retoñen Entiendo sus razones, espero y me perdonen Yo mismo la empujé, no puedo quejarme Y solo sus recuerdos van a quedarme Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error, tarde lo sé No sé, te dejé, me equivoqué Perdóname, mi amor Estoy llorando Estas lágrimas son del dolor Solo por la noche, hablando con la almohada Recuerdo tus caricias, de tus ojos La mirada, el perfume de tu cuerpo La figura de tu pelo Eras tan hermosa, de todo tenía celos No quería perderte, ese era mi temor Yo sé que fue mi culpa, te trataba de lo peor Estoy arrepentido, la tristeza viene hundido Ando vagabundo como un pájaro sin nido de tu amor Me burlé, todo lo dejé Tú fuiste la mujer en quien yo tanto soñé Fui de todo, borracho, mujeriego No te puse atención, no sé por qué yo estaba ciego Sufriste a mi lado, fui compañero malo Quiero recuperarte, ahora veo todo claro Mi guitarra está llorando, suena de dolor Quisiera estar contigo para darte yo mi amor Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un educa, te lo sé En la cuenta cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Dorado y creciendo maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Espigas Que voy yo sembrando para ver si germinan Viento del norte, pensamiento y vida A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva Que suelto cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo Si señor En tus caricias de verdad y sabor Si señor Si señor Si señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Suelo presente, esperado en represente Baja por las noches, me ha ronchacho inconsciente en mi vientre Los segundos pasados cargados, tatuados en mi espalda Empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausas, sin pisas Y de lento el momento Y no termina así de lento Cruzando entre las espinas Dime que se siente Dime que se siente Dime que se siente El sudor en la frente Dime que se siente Dime si presientes Dime que se siente El sudor en la frente Si señor Si señor Si señor En tus caricias le den a mis amor Si señor Si señor Si señor Ego, sonrisa, realidad y dolor ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Tome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Tome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Soy el águila que devoró la serpiente Poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces Antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes Tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas Cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba Para el real MSIA Soy el maestro El quinto elemento Ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto Pero lo siento Soy más duro que el cemento Y en la calle recibí El mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Tome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Tome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Vito los micrófonos Como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente Que podría fundir el hierro Nunca juego Para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil Como abrirle a tus hermanas Las piernas No se pierdan Que mi lengua les dará su merecido Mientras sus novias juegan Seis pulgadas Debajo de mi ombligo Jodido en los bolsillos Pero rico en mi lenguaje Mis enemigos tiemblan Cuando sienten mi coraje No se ragen ¿Para qué se echan pa' atrás? El vikingo puso el ritmo Y yo dulce lo demás Soy el zar Y la calle es mi palacio Como la mala hierba Cubro todos los espacios Uno de los espacios Sonido de effectivement Su teléfono Luis Dijo Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo, no intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, que se queda con la feria Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo, puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be if I had that kind of chips Lately I want to smack the mouths of these racists Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At the way your feet is planin' The US or hell that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planin' Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas Piner Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy Sin que nos puedan parar Fácil llegar, difícil permanecer Ya he visto muchos intentarlo Más de una vez Se confunden, se ponen de pechito al que los tumbe Por eso es que se arriban a la lumbre No entiendes por qué me dices una pa, 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 pa Yo haciéndolo con flow, es low, poniéndolos a moverlo Juraban que mi disco no pegaba, pensaban que el sexto no pasaba La caca que tiraron se la tragan completa La neta que los hice de agua, para nada que me afectan Pero más que lo intentan, pinche bola de puñetas Me pelan la rata, con directas o indirectas Me retan en ventas, ninguno me paca Yo sé que le sacan meterse pa' santa Porque es tierra de cabrones, de torturas y levantones De pelones y matones Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar Fácil llegar, difícil permanecer Y he visto muchos intentarlo, más de una vez Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe Por eso es que se arrogan a la lumbre No entienden por qué me dices una pa, 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 pa Fuertes, acuades y vigentes en el gusto de la gente Con este ya son siete Más que un delincuente o un hombre de negocios Tranquila a los jefes, bien rezo con mis socios Pa' arriba, desde que salimos Quisieron bajarnos, pero aquí nos mantuvimos Quisieron comprarnos, pero no nos vendimos Quisieron robarnos, pero nos defendimos Pa' el Billboard, como independientes Pa' cualquier cantante, solito hace billetes Pa' todos los objetos que decían que era mi fin Demostrado por el babo de donde salen los hits Y ahora vienes orando, cuando les advertí Que aquí no estamos jugando, que esto es muy serio pa' mí Y se fueron de aquí, que porque ya iba pa' abajo Pobrecitos pendejos, ya ni tienen trabajo Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde más Sin que nos puedan parar Fácil de estar Difícil permanecer Debería Debería Cantando A los niños No es un fantasma lo que estás mirando Es al profeta el que tú estás mirando Es por el miedo que tú estás temblando ¿Acaso tú sabías que me estaban traicionando? Te lo advertí sobre mi mente criminal Subliminal Soy una estaca siempre original Con cruque estilo estoy tomando y un mezcal Cuidar mi espalda todo el tiempo siempre es vital Y mi misión es demostrarle al mundo mi visión Que los latinos son unidos como una nación Yo represento a mi cultura en toda situación Cazando a mi enemigo envidia y su devastación Viviendo en este infierno lleno de traición Mi evolución En todo el mundo mi exposición Solo recuerda mis palabras Más no me importa cuánto valgas Tal vez la muerte espere a que tú salgas Drocha que aquí se cree que es mi no Watch estos vatos son mandidos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Drocha que aquí se cree que es mi no Watch estos vatos son mandidos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Siempre fumando Hice una crónica Estoy pisteando Me valen verga Tú, él y mis enemigos En un descuido Click, click Sin testigo Solo entro Se me quedan viendo De pie a cabeza Pero el duque no tiene miedo Es suficiente que esto loco de la mente Y los hago me arco en el puente y en la frente Pa, pa, pa Se cagaron Pa, pa, pa Descontados Miren a la puerta El duque ya llegó Soy el más chingón Ni no hay nadie como yo Eres mi enemigo Y te metes un rollo Cruza mi camino Y te pongo en el hoyo Te crees bien chingón Con tatuajes en el brazo A veces lo sigo Y te lo cierro de un putazo Drocha que aquí se cree que es mi no Watch estos vatos son mandidos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Drocha que aquí se cree que es mi no Watch estos vatos son mandidos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Soy el unático Tipo maniático Y cuando vuelto al escenario Caosso pánico Llamen el micrófono Para empezar la fiesta En todo el mundo entero Nos rola como esta Nos sigo como el millo Nos grupo como el millo Todos están diciendo Que si lo está tremendo Otros están sufriendo Porque no tienen lo que tengo Y si lo tuvieran Lo perdieran con el tiempo Pero no importa Porque la vida no es para eso Es para gozar de las mujeres Y del queso De la feria El dinero Un vato Que lo quiero Si me muero Me muero Haciendo lo que quiero Y mi adicción Son mis rolas Mujeres y pistolas Ramflas MC con Coca-Cola Y si no te gusta Puto yo te chingo Canta mi canción Y aprendete mi lingo Drocha que aquí se cree que es mi no Watch estos vatos son mandidos Están haciendo mucho ruido Tienen el mundo sorprendido Drocha que aquí se cree que es mi no Watch estos vatos son mandidos Están haciendo mucho ruido Tienen XTG1 El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo A la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color Ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor Por muy frío que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz Soy hijo del país Orgulloso yo me siento de este gran país Soy pariente de Villa También de Zapata Destápate un decreto y después una modelo Ya estuvo chido compa con esta me consuelo No encuentro por donde comenzar Tantas cosas que tenemos nunca voy a terminar Aquellos malichistas yo los voy a fusilar Soy azteca, chichimeca, zapoteca Indio, yaqui, tarasco y maya Libra por libra somos los mejores Kilo por kilo somos los campeones Me gusta el pulque, adoro el tamal Me gustan las tortillas recién hechas en comal Chincón pa' todo, soy profesional Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera En todos los lugares yo levanto mi bandera Somos chales, nos gustan los nopales Le hacemos a todo cualquier tipo de jales Chales no tienen chanza El nombre de México tatuado en mi panza Encho en México, bomba y te va Encho en México, te va a gustar Encho en México, bomba y te va Encho en México, te deberé Encho en México, bomba y te va Encho en México, te esperaré Si siempre te lastimé, eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Suspiraba cada vez que me decías Que tus ojos eran míos y que su vida era la mía Reconocía que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo a mi modo Pensaba compartir contigo y a mi modo Nunca desconfíe de ti Así, tampoco esperaba que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida Manejando loco, borracho por tu ausencia Nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante de nadie puedo confiar Es fuerte el corazón, pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable, siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en mi nube Y hubiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Pero ahora Nunca más volveré a soñar Nunca más No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acuera regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle Cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento Pa' que seguir sufriendo Por alguien Que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Cómo disfrutar de lo bueno Chicas Quieren detenerme a mí Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo, nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la bebida Extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Vete en tu final No más ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor No es cuestión deSMC Colón Colón Colito Nino Y no, tú no, le atoras a un topón En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres culón, culito Y no, tú no, le atoras a un topón ¿Y qué pasó? No, que muy felón No, que muy matón como un alcapón Eres un bocón, corre, corre, lón Si mira el pelón, se le va el balón Y diga que no, si es bien pa' noche Va a matar la verga pero de un centón Pónteme mamón pa' que veas quién soy Yo te mato el gallo, ¿a dónde voy? Dejándolo en ridículo Le faltaron testículos En la calle no hay títulos Ni reglas de espectáculos Culo, culo La gente sabe que eres culo Culo, culo Directo yo no disimulo Compa, conmigo se la corta Miel que me confronta Descubre que soy mortal Voy sobre la contra Vieja nalga tronta Sé que no soportan Ver que no me alcanza Esto no lo aguantan Pero ni poquito De una cachetada Se les abre el hocico Tiran mucho pico Pero son putitos Saludos de la verga La pincha bola de culieta Quiero compartir algo Que jamás imaginé Ahora dicen voces Que ACO eres un fenómeno musical Pero primeramente Creo que debemos que agradecer a todos Jamás imaginé Que llegar este momento Y mis palabras sirvieran como ejemplo Amigos, acómplices y camaradas Fueron la mayor compresión para mis ganas Diciéndote que reconozco Los compas que fueron la fuerza de mi bronco A veces muchos me critican Pero el que con la boca abarca Un poco mastican Simplemente dando gracias a aquellos Que juntos hicimos realidad Aquellos sueños Permíteme un momento y te lo explico Porque esto lleva desde que yo era un chavalito Batallando es como ganas las peleas Que todo sucede solo No te creas Es duro jale pero hay que reconocer A todos los que dieron una mano en el aire Esto es para ti Y tú y ella Iluminando como estrella Compasión en este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Esto es para ti Y tú y ella Iluminando como estrella Compasión en este momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Cuando yo estaba morro DJ Juan Master Simplemente hacer rolas a mi gusto Todos los días Sin ni un cinco Pero soñar lo que quería Pero en pocas palabras Agradezco a todos lo que han hecho por mi bien Y ahí le va a cada quien que ha pirateado A mis discos que escuchas tú Les mando un abrazo y mi salud A todos los compas Que conocí y al que no Échense una por mí Estoy hablando de las jainas No de los tragos Tenles como si fueran un clavo A todos los que disfrutan Las canciones A todos los DJs que las ponen En generalmente Con todos quiero compartir Si ustedes Acuemos viviera aquí Esto es para ti Y tú y ella Y tú y ella Y tú y ella Y tú y ella Que es muy machino Amor y machino Marica nena Más en putino Que es muy machino Amor y machino Marica nena Más en putino Que es muy machino Amor y machino Marica nena Más en putino Que es muy machino Amor y machino Marica nena Más en putino Punto El que no brinca El que no salte Punto El que no brinca El chulo es madre Punto El güey que quedó conforme Punto El que creció lo del informe Punto El que nos quita la papa Punto También todo el que lo tapa Punto El que no hace lo que quiere Punto Puto no hace puto se muere Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Matarile al maricón Matarile al maricón ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki su hermano Puto Le falta a las de sal Puto Le falta a los piantes Puto Le falta a las de sal Puto 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 Le falta a las de sal Puto Le falta a los piantes Puto Le falta a las de sal Puto Puto Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Vamos a matón Matarile al maricón Ven que aquí eres Dios y yo Quiero verte llorar Puto, puto, puto Puto, 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 puto Puto, 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 puto